En este tutorial vamos a ver cómo exportar referencias desde el catálogo Fama de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y cómo guardamos estas referencias en nuestro gestor en Note. En este primer tutorial vamos a utilizar la versión del catálogo Fama Clásico, el catálogo tradicional. Primero vamos a realizar nuestra búsqueda, tecleamos las palabras clave o materia, en este caso, que queremos buscar. Vamos a seleccionar la segunda de las búsquedas, agua calidad, y vamos a seleccionar, en este caso, podríamos ir uno a uno haciendo clic o bien guardar todos en página, que es lo que hemos hecho en este caso. Una vez que tenemos todos seleccionados, hacemos clic en ver guardados. Es importante aquí volver a seleccionarlos para llevarnos, en este caso, los 41 documentos que hemos obtenido. Le damos a exportar guardados y aquí hemos de seleccionar el formato del listado y cómo vamos a enviar ese listado. En este caso, hay que escoger el formato del gestor de referencias en Note y vamos a guardarlo en disco local. Le damos a enviar y es importante que nos fijemos en el fichero que nos genera y entonces lo guardamos. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos al gestor de referencias en Note y desde la pestaña Recopilar, hacemos clic en Importar referencias. Examinamos el equipo y buscamos el fichero generado. Como podemos ver, los sucesivos ficheros dentro de una misma fuente de información van siendo renombrados añadiendo un número. Seleccionamos el último de ellos, seleccionamos la opción de importación. En el caso de que el formato de importación no apareciera en nuestra ventana desplegable, podemos seleccionarlo desde Favoritos. Simplemente pinchando, por ejemplo, en este formato, lo copiamos a Favoritos y de esta manera ya aparecería en el desplegable. Para importar referencias de Fama Clásico a Note, el filtro, la opción de importación que debemos seleccionar es en Note Import. Una vez que hemos hecho esto, seleccionamos el grupo o carpeta donde vamos a guardarlo. En este caso, yo voy a seleccionar uno nuevo y le doy a Importar. Tecleamos el nombre de la carpeta, decimos Aceptar y nos señala que se han guardado 31 referencias en el grupo Agua Calidad. Y aquí tenemos el resultado. Bueno, esto es todo. Un cordial saludo. ¡Gracias!